¿Qué te pareció ayer el partido de la Selección Peruana frente a Ecuador? Fue un partido más luchado que jugado, ¿no? Sí, porque por lo que se está peleando Perú, entonces era un partido todo trabado, entonces los muchachos sacaron buen agarre durante el partido. ¿Esperaba más de Ecuador? No, sino que Perú no dejó de hacer el juego que ellos tienen, entonces Perú fue un poco más superior a ellos. ¿A quién rescatarías de la Selección Peruana, del partido de ayer? No, a toditos, toditos. Si todos ganaron, fueron tres puntos. Entonces yo creo que esos tres puntos fueron para todos. Ahora, yo recuerdo que en el partido que Alianza jugó contra nosotros acá en la Liga, hace poco nomás, Araujo fue bastante criticado, ¿no? Y ayer el que menos pensó que cuando él ingresó por Abraham la cosa iba a estar un poco difícil, pero jugó muy bien Araujo. Nos jugó un buen partido. Yo creo que cuando se ponen la camiseta de Perú, yo creo que todo el mundo saca la fuerza donde uno no las tiene. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó y jugó muy bien, un excelente partido hizo Araujo. Volviendo ya al terreno local, este domingo ustedes juegan contra la Alianza Atlético acá en Ayacucho. ¿Cómo llegan ustedes para ese encuentro, Jesús? Llegamos muy bien motivados porque tuvimos una semana de receso en donde pudimos hacer unos aspectos físicos que el profe tenía, dándole cabida a muchos jugadores que venían lesionados y todas esas cosas. Entonces pudimos coger un poquito de aire y todo y nos sirvió mucho esa parada. ¿Fortalecer el aspecto físico es fundamental teniendo en cuenta la propuesta del profesor Lett, que es un equipo que presiona mucho, muy dinámico, de mucho precio? Sí, el profe desde que llegó dijo que hay que presionar arriba, que los primeros defensas somos los delanteros. Entonces esa es la consigna del profesor. Hiciste gol a Tensamartín, me imagino que tu deseo es extender tu buena racha ante Alianza Atlético. Sí, sí, la idea es afianzarnos aquí al local y sacar los tres puntos siempre que juguemos aquí. Entonces con el favor de Dios vamos a hacer un buen partido. ¿Volverás a enfrentarte a tu compatriota Yané Léa de Rivas, no? Un defensa bastante fuerte, que tiene buen juego aéreo y seguramente será un lindo duelo. Sí, un buen jugador. Entonces será un bonito partido contra ellos.